Hola a todos, hoy me encuentro super feliz porque estoy en la feria de Colombia Moda, gracias a la Alcaldía de Envigado y a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, conociendo todos esos empresarios que se encuentran aquí, exponiendo sus productos como emprendedores, como empresarios envigadeños y a ti te invito a que sigas por favor, por supuesto, las redes de la Alcaldía de Envigado porque la vamos a pasar delicioso conociendo a estos grandes empresarios. Hola, ¿qué tal? Me encuentro feliz, por supuesto, en el primer día de Colombia Moda, viviendo esta gran experiencia tan bonita y como el municipio de Envigado le está apostando a la economía naranja y con esos empresarios tan grandes, tan bonitos, me encuentro en este momento en el sector de Marroqueñería y con Henry Rodríguez. Henry, qué rico tenerte aquí y es tu primer vez que la Alcaldía de Envigado a través de la Secretaría de Desarrollo Económico te trae a Plaza Mayor. Cuéntanos tu experiencia como tal. Bueno, ha sido una experiencia enriquecedora para nosotros porque es una oportunidad que nos da la Alcaldía para llegar a otros mercados internacionales. Es como la propuesta que hace Colombia Moda y en este caso la vamos a aprovechar de la mejor manera. Así como Henry, con su exposición en el día de hoy, con su Marroqueñería, así puede estar usted. Así que súper conectados a nuestras redes de la Alcaldía de Envigado y por supuesto a la Secretaría de Desarrollo Económico.